¿Por qué se me facilita salir del balcón de Palacio y dar el grito? Porque ya he dado como unos 10 o 15 antes, llevaba yo dando los gritos de independencia en los distintos pueblos de México. Entonces, eso tiene que ver con la experiencia y la suerte, porque la suerte cuenta mucho, no es superstición, pero sí, lo decía Maquiavel, la política es virtud y fortuna, suerte, suerte. Y nos ha ido muy bien y yo deseo que a todos nos vaya bien, que la gente esté contenta, esté feliz, que cada vez se sufra menos. Me ocupa mucho el que logremos pacificar al país, que haya paz, que no haya violencia. Me duele mucho todos los días el reporte, en la mañana, cuando me entero, cuando me informan, cuando me reportan sobre hechos delictivos en el país, eso es suerte. Y ese es un desafío y estoy con todo el equipo, porque conté con suerte al decidir quién nos iba a violar en la defensa y en Marina. Y los dos secretarios son muy buenos, el de Marina y el de defensa. O sea, gentes responsables, profesionales, incorruptibles, me ayudan mucho. Entonces, todo esto es lo que estamos llevando a cabo. Faltan muchas cosas. Por ejemplo, en general, el que pacifiquemos, que bajemos la incidencia delictiva.